Aquí está todavía la gente, aquí está la policía de acá de Patillal, pero la gente está exigiendo policía de carretera porque se quieren llevar a la persona que se llevó al joven en la moto, los dejó gravemente heridos, a ellos prácticamente no les pasó nada, pero la gente está solicitando a la policía de carretera para que hagan un perrito, para que le hagan pruebas de alcoholemia a la persona, a ver si tenía algún tipo de alcohol o no. Un choque de camioneta con motocicleta dejó el saldo de un hombre y su sobrino de tres años gravemente heridos. Las primeras informaciones indican que el accidente que ocurrió la tarde este jueves en el corregimiento La Vega Arriba, jurisdicción de Valledupar, se registró luego de que la camioneta impactara con la motocicleta. Las víctimas que se movilizaban en la moto responden al nombre de José Acuña Calderón, quien iba con el niño de tres años, y quienes tras la gravedad de las lesiones causadas por el fuerte impacto fueron trasladados a la clínica Erasmo, en donde permanecen bajo observación médica. Es de anotar que el conductor del carro resultó ileso. El inspector aseguró que la comunidad se volcó al sitio, evitando que el conductor de la camioneta huyera del lugar, pero además denunció la falta de diligencia por parte de la Policía de Tránsito, que no llegaba a realizar el croquis del accidente. Son continuos los accidentes que pasan en la vía La Yev Patillal, por falta de resalto. En este momento hubo un accidente en La Vega, donde una camioneta rolló a unos muchachos en una motocicleta. Pedimos, exigimos al tránsito que nos hagan unos resaltos donde los carros los respeten. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.